Bienvenidos a todos a un nuevo video, hoy les quería mostrar algo que me compre para mostrarle mi experiencia sobre eso Primero que nada si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban, es totalmente gratis Si pueden comentar muchas gracias, también les agradecería, me ayuda un montón Bueno, segundo, hace aproximadamente casi dos años Fabiana me regaló este micrófono porque yo iba a hacer streams Me decepcionó un poco, o yo fui muy ignorante digamos, porque me enteré que es, al ser condenser, necesita un phantom power O sea, un, no sé como vendría a ser el nombre en español, porque no me sé mucho el inglés, pero, o sea, necesita una placa de sonido exterior, ok, aparte de la computadora Así que, lo que hice fue comprarme esto, bien, lo que hice fue comprarme esto, que es como, ok Es como, una placa de sonido USB exterior, es como para aumentar un poco el volumen sin dañar el sonido Así que vamos a ver, les voy a, les voy a, voy a grabar mi voz sin esto, para ver que onda, ok Vamos a ver, me salió 1200 pesos más o menos, y lo tuve que comprar en 6 cuotas de 300 pesos Esta sería mi voz sin esto, o sea, con el micrófono de, con este micrófono digamos, creo que está como un poco fuerte igual Así que, bueno, esta sería mi voz sin esto Bien, ahora voy a proceder a conectar esto Bien, esta vendría a ser mi voz con el aparatito conectado Espero que no esté saturando, ni que se esté escuchando demasiado fuerte Capaz necesite un anti-pop o algo, o sea, porque esto no sirve O sea, escuchen mi voz ahora Y escuchen mi voz ahora, o sea, es lo mismo Así que, bueno, esta sería mi voz con el aparatito Ustedes me dejan en los comentarios si es que le parece que es un cambio bueno, un cambio malo, lo que sea Si se me escucha muy fuerte, si se escucha saturado Si ustedes saben alguna configuración mejor, digamos Así yo lo puedo configurar mejor, porque la verdad que soy bastante ignorante en este sentido Con que se escuche la voz ya está bien, ¿no? Me di cuenta que con el aparatito, por ejemplo, como que omite un poco el ambientales O los sonidos de la casa o lo que sea Porque ahora, por ejemplo, hay ruido en la chapa Porque andan palomas o pajaritos o lo que sea Y como tengo chapa nada más, digamos que hace demasiado ruido Y eso, por ejemplo, no se escucha demasiado También ladran los perros y la verdad que no se escuchó nada Así que, lo que no me gustaría es que se me escuche con voz de robot, digamos O sea, que se me escuche normal Y nada, ustedes me dejan en los comentarios si es que les gustó o no Si es que encontraron algún cambio drástico O si encontraron algún cambio en específico Si ustedes creen que se me escucha mejor sin el aparatito Bueno, lo haremos sin el aparatito Su comentario me ayuda mucho, la verdad A que yo aprenda algo más Les voy a dejar mi Instagram en la descripción Para el que quiera seguirme, muchas gracias Para el que no también Si les gustó, no se olviden de darle me gusta De darle like Como ustedes quieran llamarle De suscribirse y de compartir Porque me ayuda mucho a seguir progresa Así que Toxicidad fuera Mala vibra fuera Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera Mala vibra fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente Viendo a Oscar Procinar salmón